Música Muy bien, gracias a Dios por estar disfrutando de esto que es un espectáculo único haciendo nuestros primeros pasos en lo que es cross country haciendo primeros pasos también en navegación tratando de cumplir con la exigencia y dar todo al límite para que sea el mejor desempeño para el equipo me desempeñé como piloto en lo que es la disciplina de CANAP Campeón de Argentina de Navegación desde el 2013 completo el calendario del 2014 y seguimos corriendo en el 2015 lo tomamos como algo más nosotros siempre decimos que el CANAP es la escuela de navegantes es una escuela muy grande de navegación y estamos, bueno, creo que estamos a la altura de las circunstancias en este tramo de Ruta 40 y ahorita este desafío va a tener bastante de navegación y creo que estamos preparados para estar en los primeros puestos el año pasado, bueno, ganamos el Dakar Challenge y fue una presión grande porque íbamos a ese, era ese el objetivo, se cumplió pero sí, ahora no se va con una presión tan grande como la del año pasado pero igual queremos hacer una muy buena carrera vamos con un auto más potente así que la idea es hacer una buena carrera y estar en lo más alto del podio o en lo mejor ubicado más que nada en lo que son los equipos argentinos, todo eso así que sería muy bueno tener un buen resultado por suerte la primera etapa es una etapa que es todo rally no hay mucha navegación así que eso viene bien para que Ramiro vaya entrando en clima así que eso es importante y ya, bueno, ya para la segunda ya sé que es mucha buena navegación se va a pasar por Belén pero yo creo que Ramiro anda muy bien sabe, ya corrió en el canaba así que no le va a costar mucho y va a andar muy bien el hubi está prácticamente igual pero bueno, siempre se lo van haciendo mejor cada vez se le va conociendo más al auto mi hermano que es el encargado de la mecánica día a día aprende cosas nuevas del auto así que día a día va mejorando un poco más el auto la idea, bueno, ahora lo que hemos logrado es que el auto sea confiable no se pare, no tenga ningún problema así que eso es lo bueno, eso es lo importante y bueno, lo más importante es que no se pare y que hagamos una buena carrera